... Muy buenas tardes queridos amigos infernales, aquí estamos directamente de Ati Record nuevamente en nuestra cuarta sesión de sesión en vivo, valga la redundancia con nuestros amigos, preséntense muchachos de que banda son y tan oscuros que son por favor, usted estimado nombre e instrumento de lo que realiza Bueno yo me llamo Jimmy, tengo 19, soy joven, tengo el bajo y eso Bueno, usted maestro, contigo hablé, Miguel Bueno mi nombre es Miguel, soy el líder de la banda, guitarra y voz Estoy super feliz, super contento por la invitación, gracias André Se agradece Usted maestro, cuente Yo soy Matías, soy guitarra y eso, gracias por la invitación Y el batero, el batero, el dueño de la mitad de la banda o no Oye cabro, bueno como Roby Metal Chileno es un gusto para nosotros presentar bandas nuevas Bandas jóvenes como ustedes, yo los vi en una tocata, donde me aparecieron, me volaron la raja Y nada, aquí estamos, después de harto tiempo, pasó harto, harto tiempo que no teníamos una transición en vivo Así que siéntanse en casa muchachos Y cuéntanos un poco de la historia de Dark, ¿cuántos son ustedes? Nosotros somos Darce Husser, Darce Husser nace principalmente hace como dos años, en el 2020 Con una maqueta que hice en mi casa, sin intención de hacer bandas Pero quería hacer un trache, un trache, un curvo, sin etiquetarme, ni tanta hueá de tanto elemento, quería hacer trache Vale Posteriormente, había conocido a Matías, Matías es mi vecino ¿Ustedes de qué juguna son? Somos de la comuna de Padre Gustavo Padre Gustavo, ya Entonces, Matías ¿Ustedes son todos de Padre Gustavo? No, no, los dos nomás son de Padre Gustavo Somos vecinos, él vive en la satélite y él vive en Peñaflor Ya, de Maipú Sí, Maipú, pero queda al lado satélite con Padre Gustavo Vale Ya, pues, sin embargo, el Mati empezó a escuchar metal, empezaba a recomendar el disco Mira, escucha esta hueá, acá, acá Tocaba guitarra y le dije, hermano, mira, tengo este proyecto, mira acá, puta, acompáñame Me empezaba a enseñar los temas Y pasó el tiempo Oye, disculpa, ¿y tú tenías otra banda? ¿Ustedes tenían otra banda? ¿Vienen de otras bandas? ¿O directamente se formó? Sí, antes de formar lo mío tenía dos bandas Vale Y posteriormente dije, ya, quiero hacer mi banda y como te iba diciendo, conocí al Mati Y después el Mati empezó a tocar guitarra y se empezó a unir a una banda que se llama Sofocist in Death, que son de Peñaflor Que lo integraste son ellos tres, más el vocalista Vale Otro socio más Y, claro, y entonces después el Mati empezó a tocar más, empezó a practicar ya, hermano, y después conocí al Jimmy Y al Juaco Entonces le dije, cabrón, mire, tengo este proyecto, vamos, cultémonos, le interesó a él también Entonces fue todo como, todo se dieron las cosas Claro, pero las cosas naturales nos fue a pasar Encajaron todos, fuera Claro Oye, y las raíces del metal que usted, dentro del abanico, de todas las tendencias que, ¿en qué se pueden encasillar la banda de usted? ¿En qué estilo? Yo tengo mi opinión como los vi Sí Pero, o sea, ese es como que lo que está así, el fuerte de, como que las raíces vuelven al origen Como los vi yo a ustedes Su esencia, sí Sí, pues todo vuelve a su esencia Claro Me gustaron porque son como más oscuros, más rápidos Claro Sí, ¿cachai? Entonces, ¿por dónde va la temática de usted? Y las letras también Porque, oye, y gracias, porque hemos invitado a bandas, bien Trasher, Trasher Y ustedes son como un poco, así como la ven, como la oscuridad de él Miren un poco a, a colocar un poco oscuridad aquí a Ati Record, ¿cachai? Entonces, eso se agradece también Puta, como te iba diciendo, la idea de todo esto era hacer un trache Pero con las raíces más oscuras Vale Yo siento igual que a mí que me gusta más encasillar los sonidos Igual no me guío tanto por las letras porque la música, al final es la música, lo más importante es la música Claro Entonces yo creo que igual es como una combinación de Trash, como el tecnicismo del Trash La oscuridad del Black y con la rapidez del Speed Metal Dale Con un poco de esas tres cosas, Trash, Speed y Black Metal Influenciados como Badatory Dale Me gusta todo esto Sí, no, no, si por eso En temática, puta, me gusta todo esto Vale Entonces las temáticas de la banda son como más de cultivo y general Ya, sí, dale Porque las letras igual no están tan basadas en, o sea, están basadas en experiencias Pero en hablar generalizado No tanto revelando tampoco lo que uno es por dentro Claro Oye cabrón, invitémoslo a todos los seguidores de Rocky Metal Chilero y para el mundo Con dos temas, pues tirémoslo con dos temas ¿Cuáles serían? El primer tema que vamos a tocar se llama Puertas Prohibidas Puertas Prohibidas y el que viene Vamos a tocar Visiones del Pasado Ya, cabrón, oye, aplauso para ustedes mismos ¡Vamos, cabrón! Pónganle, háganse cagar y Enter a laけど ¡Woo! ¡Woo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esos errores. ¡Nos fan miles de sesiones! Es casi unole de eso uno va a mejorar. Si tienes tan hermano. Students de tra mano lo verás. Algo vamos a tener hecho. ¿Qué es lo que más sucede? Mira. Sí. Y vamos a contar ahora de eso. Esto es un recounto que va a continuar su este áxido. Es una alegrada, como aquí tiene un show para hablar sinrike. Por entonces lo lD straight college, bueno eso está pasando fuera el nuevo recinto, y la de 5 noviembre allá en el Skype Park de la Cristal Chine en Laguna de Pátria. De aquí hasta el fin de año. De aquí a futuro y próximamente podríamos hacer algo con Rocky Pétal Chilón, con todas las bandas que han estado aquí en Naty Records. Así que, oye, ¿y qué bandas están? Bueno, ¿tienes proyecto? Tú me dices que tienes como 4 bandas, 5 bandas. Un batera con 5 bandas. Pero están todas activas. Todas activas. Las 5 bandas. Y cuando tocáis, que hay como... ¡Soy genio! Ustedes sabéis todos los temas, el... Sí, yo voy a usarme como el tiempo para, claro, sacarme todos los temas. Súper dotado. Súper dotado. Bueno, porque yo he conocido personas y como que se les pasa una banda a la otra y... ¿cachai? Bueno. No, pero de todas maneras siempre hay pausa. Yo hablo con él y le digo, si tenís, estáis muy cansados, tenís tocata, ponemos la visa y descansamos un mes. Dale. Para que tú... La idea tampoco es cómodo. Para que hagas sus proyectos y reanudamos nosotros. Para mantenerlo, porque si no se me va a aburrir. Claro, hay compañerismo en ese sentido. Sí, comprensión. Bueno, bueno, bueno. Ahí tenemos 5. ¿Tú con cuántas bandas estáis? Claro, Dark Seducer no. Dark Seducer no. Dark Seducer y tengo un proyecto solista que se llama Astral. Ya, ¿en qué concepto hay? Es como más black metal, pero es que Dark Seducer es como paralelo a... Ya, va como de la mano. Claro. Va como de la mano, ya. Pero ahora lo quiero reformar y lo quiero convertir en banda. Ya, con otro integrante. Con otro integrante ya este otro año. No hay problema con... Oye, ¿por qué no me metís aquí? No, no. No hay problema con usted de eso. No, no, no. Eso es aparte. El sonido es otro sonido. Ya. Otro tipo de metal. Bueno. Bueno. ¿Y tú, hermano? ¿Cómo estáis con tus bandas? Bueno, yo estoy en Dark Seducer y en Suffocating. Y tengo mi proyecto personal que es post-punk. Se llama Reflectman. Ya. Yo también soy punk gang. ¿Cómo va ese sonido? ¿De Church el tipo o...? No, es post-punk. Post-punk. Ah, ya. Como estamos hablando como... Billy Idol. No, como onda de Keyboard Joy. Ya, va. Ya, dale, dale, dale. De Mision. De Mision, ¿puede ser? No. Ya. Es como de esa onda. Ya. Ya. Buena, buena, buena. Dale, dale, dale. Sí, ya. Te cacho. Mira, no está Marco para que se vuelva loco con la parte gótica tuya. Mira. Ahí después vamos a hablar. Oye, ¿y tú? ¿Cómo estamos con tus bandas? Bueno, yo... Bueno, aquí toco con Dark Seducer. Y también todo en Suffocating Death. Dale. Que tocamos Death Trash. ¿Usted es metal con la rapilla Death Trash? Con influencia Death Trash. ¿En español o en inglés? ¿En inglés? Sí. ¿Es más fácil hacer metal en inglés? Dicen que sí. Yo he escuchado en entrevistas que se les hace más fácil encajar el guitarrero, la batería, con frases en inglés. No sé si estoy equivocado. ¿Puede ser? Siento que igual... Depende. Claro. Igual suena como más... Suena como mejor. Como que las palabras en español igual están compuestas de distintas maneras. A veces... No hay que desmerecer a las personas que te hacen el disco completo en español. Sí. Y es difícil. Sí. Sí. Oye, muchachos. Ya terminando la entrevista para hacerla bien cortita y muchas gracias por todo. ¿Qué bandas recomiendan aquí para rock y metal chileno? Recomiéndense a sus amigos para que los busquen. Así que... Puta... Atopsia. Él toca en Atopsia, hay una banda nueva. Sí, Atopsia. Atopsia. Atopsia tocó en Suffocating Death, El Rig, Don Truss. Los puras bandas amigas que salieron de ahí de la provincia. Buenas. También tengo mi proyecto personal de Black Metal Depresivo. Ya. Buenas. Buenas, buenas. Mi ingenio. Ya, mi ingenio. Los tuyos. Aquí estamos hablando de Christian Death. Una parte más gótica del... Bien. Aquí me voy a empezar a acusar yo. Dale, nos vamos, dale. Por fin aparece. El hombre en la parte oscura, el gótico. Mira. Mira. Hay muchos todavía. Mira, mira. Hay unos legionarios todavía. Existe todavía. Existe todavía. Quedamos algunos. Quedamos algunos. Quedamos algunos. Bueno, recomendar más que nada las bandas amigas de las escenas como Nefastor, Burning Clip, Atopsia, Urticaria, Los Damage, que es pura paña entre todos. Claro. Todos nos apoyamos. Da pache de allá, de Peñafil. De Peñafil. De Peñafil. De Peñafil. De Peñafil. Yo los conozco harto como grabar unas cosas por acá. Aquí. ¿Cómo estamos con tus recomendaciones de banda, Miguel? Bueno, todas las... ¿Con las que más conversé? Con las... Todas las bandas que yo con mis compañeros. Puta... Viget, que sacaron el disco hace poco. Guardarme. Guardarme. Puta... ¿Qué más? Oye, ¿puedo hacer una pregunta aquí? ¡Pero por supuesto, jefe! ¿La sala Echos la conocen ahí? Sí. Allá se llama nosotros. Mándale un saludo a Luis. Un saludo a Luis. Gracias por ti. Claro. Siempre apañando. Siempre apañando, sí. ¿Sabes que él hace animaciones cuando hacemos los eventos góticos? Es el que lleva el presentador de los artistas. Bueno, sí. Sí, él también me ha recomendado buenas pasas de gótica. Sí, sí. Sí, es bien gótico. Están sus cosas. ¿Lo suyo, hermano? Pues yo, eh... Tengo una banda pegada con... Parkers. Ya. Igual tiene su trayectoria. Sí, son... Sí. Tengo sanda... Bueno. All Souls también. Sí. All Souls. Sí, también. ¿Y gótica? De aquí... Las maletas vacías, lo he escuchado últimamente, que son nuevos. Eh... Pero... Más allá chilenos, no he cachado tanto. Ya, aquí vamos a hacer después... Ahí el... El que te va a darte la lista. Bueno. ¡Ya, los muchachos! Oye, espérate, y unas bandas... No las antiguas tracheras de Necrobo, así cual parece, sino que... Más intermedias del periodo intermedio... Las ubican... Sí. Tenís como... Como... Ahí estamos... Como cuáles te gustan, como... Exeggator... De ese corte... De esa generación... Ander... De esa generación como la tercera... La segunda. La segunda generación. Claro, del noventa. Sí, del noventa. Tenía alguna así como que te llame la atención, que te guste o... Eh... Nacional o...? Sí, no, Nacional. 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 Eh... Abarrichón... Abarrichón... A ver... Abarrichón, puede ser. También... Guarpa. No, por... ¡Jajajaja! Te quedo que... Guarpa, por... ¡Jajajaja! 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 Eso sí que es antiguo, por... Eh... Pero las ubican así como... Ander... Este tipo... Ander... Sí. 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 Bien. Bien. Así que eso estamos por muchachos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Por el interés de haber estado con nosotros, con... Con la comunidad de Roque Medial Chileno. El espacio del gran Marco Cusato aquí en Ati Record. Aquí el... Un... Eminencia. Para ustedes... Que ahí... Los perillando, sacándole fotos a ustedes mismos. Así que... ¡Aplausos para ustedes mismos! ¡Vamos! 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 Así que... Nos vemos en la próxima oportunidad. Aquí... Con... ¡Dart! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Marco! ¡Ya sáquense la foto! ¡Sáquense la foto! ¡Sáquense la foto! ¡Ya! 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 ¡Vamos a invitar Chileno! ¡Todo la voy de otra banda de la sala! ¡Aguante, aguante, aguante! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Lucifer! ¡Lucifer! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal